que le han llevado un motor a su taller, que desierto, cual fue el móvil de llevarle ese motor allá? bueno, porque es el oficio que yo hago y es el oficio que yo tengo de la mandación de mi familia quien le lleva, si, porque es una persona conocida, siempre trabajando que le lleva, quien le lleva este motor a usted a su taller? a este motor me lo llevo un policía un policía? este policía, trabaja aquí o trabaja en... en Villacero en Villacero usted no tenía conocimiento que era un motor robado? no, porque a mi me llevo mucho motor y yo haré pintado motor a muchos de ellos y en caso no voy a caer en ese caso y muchas veces pero cuando le llevan un motor a pintar, usted no se asegura, bueno, la matrícula hay de estar color? no, porque me lo llevaron, pero que al yo verlo en la calle patrullando digo, bueno, como que el policía el motor sería legal ajá, que pasa después que el joven, se arma el revuelto? si, bueno, un muchachito que estaba ahí fue que fue y vio el motor y vino con la policía ajá yo estaba pintando un 115% que había un muchacho ahí al lado mío que era que me estaba ayudando que vio cuando me hicieron la entrega del dinero que este iba a comprar la pintura sí y yo le dije al mío policía que yo mañana, domingo, yo podía entrar a trabajar porque yo no estaba muy ocupado, tenía mucho trabajo ok o sea que usted está ajeno de todo lo que está pasando no, así a mí mismo, a mí me tienen cogiendo un traquete desde el sábado hasta allí, hasta preso en la silla atrás ajá con problemas, tengo una niña ahí enferma, con problemas, mira la mãe una niña especial, yo tengo que varias veces de los canales de televisión y saben a qué me dedico, al trabajo pero lo grande del caso es que ya para una próxima ya usted va a indagar bien no, ya para una próxima a mí nadie me deja un motor sin papel cuando usted le llevan el motor, ¿el policía va a dar la cara o no? cuando él lo llamaron, sí, que se reporte, sí, él fue ¿qué dice? o sea, fue a su taller sí, no, él fue allá, cuando me tenían allá arriba en el destacamento él subió, sí ¿qué le dice? ¿qué alegaba? sí, no, él estaba alegando de que me hizo seña, como que diga que el que andaba con él fue que me entregó el motor y el dinero pero que derecho fue el mismo como lo entregó yo no puedo, yo no puedo condenar a su entender, piensa usted que el policía está diciendo la verdad o piensa que él quería que usted hablara mentira sí, bueno, sí, claro que yo hablara mentira pero de vera, él fue que me entregó el motor él fue que me entregó piensa que él también está involucrado en el hecho no, también puede ser que lo recuperara el motor y quizá no lo reportara y se quedaría con el motor también puede ser se da el caso que aquí hay muchas personas que llegan, por ejemplo, el policía que llegan nuevo y a los dos días, usted lo vea o tres días, un mes en motores para arriba y para abajo o sea que se perdió el motor de Gustavo podríamos decir pero el motor nunca aparece sí, pero eso son cosas que hay que reservarlas usted da la cara aquí en Pekín de que usted de esto no sabe no, Dios lo sabe que no estoy involucrado en esto ¿Quién es el testigo de que no...? no, el testigo es aquí vino un muchacho que anda con ella que fue, por cierto, vino con ella aquí que fue que él me entregó el dinero y me entregó el motor y otro, el menor también que fue allá a dar la querella de que el motor le estaba ahí que lo conocía también ese también es difícil que a veces uno queriendo confiar no, no, ellos están seguros de que sí, porque yo le estaba trabajando al mismo yo le estaba trabajando al mismo que que estaba al lado mío y ahí yo estaba viendo el repuesto de Juan allá ¿nunca se había visto involucrado? no, primera vez ¿y de qué manera? primera vez sí, primera vez yo nunca hubiera estado envuelto en este problema o sea, para cambiar o pintar un motor así, ¿cuánto cuesta? bueno, yo a él le dije yo a él le dije que yo lo pintaba yo lo creo que le quité fue 800 pesos porque nada más era pintarle como cuatro pies ajá, era ¿y le diría usted que era para disfrazarlo? sí bueno, él le vi a pintar los tambores de azul y la botella de azul pintarlo pero como yo la pintura tenía poco costo de pintura después que está aquí se ha dado cuenta que iban a atracar a ese señor o que lo atracaron no, porque yo de eso no estaba enterado no, no tenía nada yo, por cierto porque sí sé que el motor de esa categoría no entra a mi taller pero yo no me interese nada de ese problema ¿cuál es su nombre? Juan de la Rosa, Lorenzo gracias